Para ganar dinero sabemos que hay que trabajar, pero esto a veces se hace tan difícil únicamente por el hecho de conseguir un trabajo. Pero no necesitan preocuparse más por eso queridas amigas y queridos amigos universitarios, pues el día de hoy les enseñaremos los principales consejos de que tienen que hacer para conseguir el trabajo que ustedes quieran. Pero antes de comenzar no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Reflexiona sobre tus aspiraciones profesionales. Si bien puede tratar de sentarse y postularse para cualquier trabajo para el que esté calificado, tomarse el tiempo para evaluar sus esperanzas y sueños profesionales puede ser una forma más satisfactoria y productiva de comenzar una búsqueda de trabajo. Pensar en lo que te hace cobrar vida puede ayudarte a reducir tu búsqueda para enfocarte en roles y carreras específicas. Visualiza tu futuro profesional. Aquí tienes algunas preguntas que te pueden ayudar. Eres un apasionado de una determinada causa o industria, tal vez le entusiasme apoyar las artes teatrales o esté interesado en las finanzas en los mercados emergentes. ¿Quieres convertirte en líder de un equipo u organización o prefieres ser un productor creativo e independiente? ¿Qué metas salariales tienes? ¿Aspiras a ganar un salario de seis cifras? ¿Valora la cohesión y la colaboración del equipo? ¿Qué tipo de estilo de vida quieres? ¿Qué habilidades aportas a un puesto de trabajo? Por ejemplo, ¿tiene la habilidad de persuadir a las personas a través de la comunicación oral o escrita o sus habilidades son más adecuadas para la atención al paciente? Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra trabajo asegurado para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Investigue industrias potenciales y roles laborales. A continuación, piense en los tipos de industrias o roles en los que tiene experiencia o que despiertan su interés. Investigue todo lo que pueda sobre la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, si esa es área comercial que le interesa. ¿Ha considerado una carrera en ti, análisis de datos, marketing o diseño de UX? Digamos que tienes un título en marketing, ¿está interesado en seguir una carrera en ese campo? Si es así, quieres trabajar para una agencia o internamente para una empresa o una organización sin fines de lucro. ¿En qué tipo de marketing espera especializarse? Tal vez marketing en redes sociales, marketing digital o marketing de contenido. Profundice en su búsqueda para comprender los diferentes roles que podría desempeñar dentro de un campo o industria. Si está pensando más en su estilo de vida, considere trabajos remotos, trabajos que le permitan viajar o trabajos más adecuados para los introvertidos. Número 3. Identifique sus habilidades transferibles. Una vez que tenga una mejor idea de sus objetivos profesionales y qué tipos de trabajos le interesan, piensen cómo se pueden aplicar sus experiencias a estos roles. Identifique sus habilidades transferibles, incluidas las habilidades técnicas y las habilidades laborales que ha adquirido en su vida personal y profesional. Si está buscando su primer trabajo, sus habilidades transferibles pueden provenir de actividades extracurriculars, trabajo voluntario o la vida diaria, por ejemplo, cuidar niños o hermanos. Para aquellos que cambian de trabajo o cambian de carrera, puede extraer experiencias laborales anteriores para obtener habilidades técnicas como análisis de datos o ingreso de datos y habilidades laborales como liderazgo, creatividad y pensamiento crítico. ¿Qué opinas de este consejo? ¿Has identificado tus habilidades transferibles? Dímelo abajo en la cajita de comentarios con toda confianza, pues tu opinión siempre será importante para nosotros. Número 4. Haz el trabajo antes de conseguir el trabajo. A esto lo llamo el proyecto previo a la entrevista. Por ejemplo, si estás solicitando un puesto de ventas barra diagonal marketing, un buen proyecto previo a la entrevista podría ser vender algunos de los productos de la empresa y escribir un documento al respecto. Si estás solicitando un puesto relacionado con el diseño, puede hacer una maqueta de algunos diseños nuevos para la empresa y decirles por qué tomó esas decisiones. Número 5. Restringir algunos trabajos existentes. Este proceso no es tan rápido como enviar tu currículum varias veces, pero es más efectivo. Mientras todos los demás envían spam con su currículum a 100 empresas solo para obtener algunas entrevistas, si las hay, usted elegirá solo un puñado de trabajos para postularse y aplastarlos a todos. Primero, vaya a algunas bolsas de trabajo y elija de 3 a 5 trabajos que le gustaría tener. Aquí hay algunas buenas reglas para tener en cuenta cuando esté mirando los requisitos en las descripciones de trabajo. Está bien si está unos años por debajo del nivel mínimo de experiencia, pero no demasiado por debajo. Si acaba de graduarse de la universidad, no busque trabajos de alto nivel que requieran entre 7 y 10 años o más de experiencia. Pero puede buscar trabajos que requieran, digamos, de 3 a 5 años de experiencia, incluso si solo tiene uno. Está bien si su nivel de educación está un poco por debajo de la cantidad requerida, pero nuevamente, no demasiado por debajo. Por ejemplo, aunque nunca fui a la escuela de posgrado, pude obtener entrevistas para pasantías que requerían un MBA y trabajos de tiempo completo que requerían una maestría, pero los trabajos que requieren un doctorado están fuera de mi alcance. Asegúrese de que realmente puede hacer el trabajo. Es posible que no necesite credenciales, pero si necesita las habilidades para obtener resultados. Número 6. Describe lo que harás en el trabajo. Al obtener una buena comprensión de lo que hará todos los días en el trabajo, sabrá exactamente cuál debería ser el proyecto perfecto previo a la entrevista para demostrar que sería la persona adecuada. Lo único que realmente necesita a mano para resolver esto es la descripción del trabajo. Tome nota especial de las tareas diarias que puede hacer de inmediato. Por ejemplo, analizar datos de abandono no es algo que pueda hacer de inmediato, porque necesita una buena cantidad de información interna para eso, pero formar asociaciones con empresas locales definitivamente es algo que puede ayudar a hacer sin estar ya en la empresa. Número 7. Adapta tu currículum. Para cada trabajo al que postula, la mejor práctica es personalizar su currículum según la descripción del trabajo. A los reclutadores y gerentes de contratación les gusta ver que ha entendido su etos, tono y lenguaje general y que también puede hablarlo, lo que significa que su currículum refleja su jerga específica, informes creativos, en lugar de solicitudes creativas. Sus experiencias deben coincidir con los requisitos del puesto y, a veces, deberá resaltar o incluso omitir ciertas habilidades y experiencias. Siempre verifique dos veces su currículum en busca de errores ortográficos y gramaticales. Elaborar su currículum para demostrar que es un candidato ideal no es suficiente. En estos días, los sistemas de seguimiento de candidatos, ATS, filtran las solicitudes de empleo, por lo que debe asegurarse de incluir estratégicamente las palabras clave y frases exactas de la descripción del trabajo en su currículum. Número 8. Escriba una carta de presentación personalizada. Esto puede parecer mucho trabajo extra, pero no necesariamente tiene que escribir una carta de presentación completamente nueva para cada solicitud de empleo. Sin embargo, cada carta de presentación que envíe definitivamente debe reflejar su entusiasmo por el trabajo específico que está solicitando. Puede crear una plantilla de carta de presentación básica para cada tipo de trabajo y marcar los lugares donde adaptará la información para cada trabajo. Por ejemplo, si está solicitando tres tipos de trabajos, como consultor de comunicaciones, especialista en redes sociales y analista de marketing, puede crear tres plantillas de carta de presentación separadas. En cada plantilla, enumere las habilidades y experiencias específicas relevantes para cada tipo de trabajo. Luego, cuando estés personalizando tu carta de presentación para el trabajo, cambia tu interés en una empresa por otra y modifica tu lenguaje para que encaje. Número 9. Prepárese para la entrevista con atención. El proceso de la entrevista puede ser intimidante. Es útil recordar que una entrevista es una calle de dos sentidos. Si bien puede parecer que le está demostrando su valía a un empleador, también es una oportunidad para evaluar si el empleador y el puesto serán satisfactorios para usted. Prepararse para una entrevista puede ayudarlo a sentirse más seguro, por lo que se presentará de la mejor manera posible. Para prepararse, considere escribir o decir en voz alta sus respuestas a las preguntas más comunes de la entrevista. Reflexiones sobre las responsabilidades del rol, las habilidades necesarias para desempeñar el rol y las preguntas que un gerente de contratación podría hacerle para determinar si es el candidato adecuado. El papel puede requerir varias entrevistas. Si su entrevista es virtual, y muchas proyecciones iniciales lo son, podría considerar practicar entrevistas simuladas con un amigo para asegurarse de que su tono y lenguaje corporal expresen su entusiasmo adecuadamente en Internet. Además, pequeños ajustes a su configuración pueden marcar la diferencia. Limpia cualquier desorden en su fondo y asegúrese de que su Internet, cámara y micrófonos sean confiables y estén listos mucho antes de que comience su entrevista. Número 10. Clientes potenciales. Un cliente potencial es cualquier oportunidad que podría convertirse en un trabajo, como un puesto al que podría postularse, un amigo que podría conocer una oportunidad o un proyecto paralelo por el que podría recibir un pago. Número 11. Necesitas muchas pistas. Esto ilustra lo primero que debes saber sobre los clientes potenciales, probablemente necesite muchos de ellos. Especialmente al principio de su carrera, puede tomar fácilmente de 20 a 100 contactos para encontrar un buen trabajo y ser rechazado 20 veces es normal. De hecho, la duración promedio de un periodo de desempleo en los EU a partir de febrero de 2016 es de 7 meses, así que prepárese para que su búsqueda de trabajo dure tanto tiempo. Sin embargo, hay mucho que puede hacer para aumentar sus posibilidades de éxito, que es lo que ahora cubriremos. Cómo obtener clientes potenciales. No solo envíe su CV en respuesta a ofertas de trabajo, use conexiones. Muchas organizaciones grandes tienen un proceso de solicitud estandarizado, P, el servicio civil, consultoría y Teach for America. Quieren que el proceso sea justo, por lo que no hay mucho margen de maniobra. En estos casos, basta con aplicar. Pero, ¿qué haces después de eso? El enfoque más obvio es enviar su CV a muchas empresas y postularse a las publicaciones en bolsas de trabajo. Esto suele ser lo primero que mencionan los asesores profesionales. El problema es que enviar tu CV y responder a muchos anuncios de trabajo en internet tiene una baja tasa de éxito. El autor del libro de consejos profesionales más vendido de todos los tiempos, Dick Boyes, estima que la posibilidad de conseguir un trabajo simplemente enviando su currículum a una empresa es de aproximadamente primero de enero de mil. Eso significa que necesita enviar 100 currículum solo para tener un 10% de posibilidades de conseguir un trabajo. Esto se debe a que una vez que una oportunidad está en una bolsa de trabajo, se inundará de solicitantes. Además, es necesario estandarizar los puestos en las bolsas de trabajo y principalmente en las grandes empresas, por lo que no incluyen muchos de los mejores puestos. Las mejores oportunidades son menos competitivas porque están escondidas, a menudo en empresas pequeñas pero de rápido crecimiento y personalizadas para usted. Necesitas una forma diferente de encontrarlos. La clave es encontrar clientes potenciales de la manera que más les guste a los empleadores. Los empleadores prefieren contratar a personas que ya conocen o, en su defecto, contratar a través de referencias una presentación de alguien que conocen. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para conseguir todo tipo de trabajo que desee conseguir en su vida. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.